Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo hice ayer de dos perros, ¿vale? Yo he mandado fotos de dos perros, pero para hacer vídeo del mismo otra vez no me... Yo me he bajado un dataset que es un conjunto de datos de fotos de perros de 20 razas de perros. No, de 100 razas de perros y de cada raza había 200 fotos, me parece. Hasta que hay 20.000 fotos de perros. Aquí está. Las fotos son gratis, te las puedes bajar, ¿vale? No tenéis que pagar nada ni nada. Y es exactamente para eso. Están aquí. Entonces voy a elegir otras dos razas de perros, me da igual. Por ejemplo, Maltés y Pekinés, por elegir uno, me da igual, ¿vale? La copio y la pego aquí fuera. Voy a ponerle clase 2. Para saber qué ha sido contigo, con tus compañeros. Que a mí me parece muy bien la huelga, pero esto es tarea, ya está. Esto es manda a la tarea aparte. Me parece muy bien hacer huelga, pero también me parece muy bien trabajar. Bueno, pues lo primero que se hace, Nia, es coger datos para probar. Entonces tengo que coger unas cuantas fotos de perro Maltés, que no sé cuál será, y apartarlas para luego probar el sistema, el modelo, a ver si funciona bien, ¿vale? Entonces voy a coger esta foto del Maltés y las voy a sacar de los datos de entrenamiento para ponerlo en datos de prueba, ¿vale? Si se copia y se pega, mejor. Y lo mismo voy a hacer con el Pekinés. Lo bueno de estas fotos es que no son fotos perfectas. Si tú, tú para entrenar una IA, no le puedes dar fotos perfectas. Le tienes que dar fotos de distintos puntos de vista. O sea, cuanto más, para que aprenda mejor, ¿vale? Si le das todo perfecto, solo va a aprender una cosa, que es un Pekinés visto de frente. Y si ya se lo pones de lado, no lo va a reconocer. Lo cual es bastante absurdo. Bueno, esto se ha quedado aquí pajarito. Crea una carpeta en Windows y se queda pajarito. Esto no me ha pasado a mí con MS2. Nunca. Pero bueno. Venga. Pekinés. Y cojo. Y además son Pekinés, pero distintos. Distintos colores, distintos todos, ¿vale? Pero lo bueno que tiene esto es que a lo mejor ni una persona lo reconoce. Pero esto si le metes mucha información te lo reconoce, aunque parezcan distintos. Te ponen una cría, te lo ponen de lado, de atrás, de delante. Con la cara así. De distintos colores, vestidos, sin vestir. Yo no veo que este sea el mismo que este, pero bueno. Ellos sabrán, ellos sabrán. ¿Vale? El que ha dado los datos es el que sabe. Yo no... Ahora me meto en Learning ML que me da igual con cuál hacerla. Yo voy a hacer con esto. Teachable Machine también la puedo hacer. Lo voy a hacer en básico. Si te aburre, puedes ver los vídeos que he hecho luego para los primeros bachilleratos. Que ya es más avanzado. Reconocer imágenes. Este lo conocí yo, que nos dio una charla en Málaga hace un par de años. O en Granada, no me acuerdo. Añadirnos a clase de imágenes. Hemos dicho que tenemos Pekinés y Maltés. Pekinés. Maltés. Maltés. El otro día, por lo menos, en mi clase, en mi clase, en mi clase, en mi casa, con con 200 fotos. Tardaba media hora en cargar. Entonces aquí lo que voy a hacer es cargar 12 fotos. ¿Vale? A ver si aprende con 12 fotos. Y Pekinés. Porque no nos vamos a tirar aquí media hora. Estas son las fotos de prueba. Estas no. Las que hay aquí. Le doy a aprender a reconocer. La verdad es que se parecen un poco, ¿no? ¿O no? No creo yo. El Maltés son todos blancos. Aunque solo sea por el color, los va a distinguir. Es con 12 fotos y tarda un poquito. Le puse el otro día en mi casa, 200 fotos de cada tipo de perro. Ahora, con 200 fotos no te falla nunca. Ya aprendí. Aprendí demasiado pronto. Y ahora para probar, cojo los datos de prueba. Es decir, me meto en Pekinés y cojo uno cualquiera. 98%. Es que esto es muy bueno. Cojo un Maltés y también me lo reconoce con un 1,23. Un poquito menos, pero me lo reconoce. Y la última prueba es a ver qué me parezco yo más. ¿Tú qué crees? Pekinés. Y se hago así. Pekinés. Por lo que sea, me parezco un Pekinés. A lo mejor por los pelos blancos de la barba. No, este no es blanco. No sé por qué. Por la cara apretada, yo qué sé. Por lo que sea. ¿Vale? Un ejercicio.